¡Wow! ¡Dios! ¡Qué gustazo! O sea, la de veces que he ido volando con un dragón lento, tedioso de la muerte y he echado en falta de hacer esta carga con él como si fuese el griffin me parece una pasada, fijaos ¡Wow! ¡Oh! ¡Dios! ¡Que me ha encantado! ¡Ostras! ¡Qué pasada la bomba, tío! ¡Ahora entiendo lo que dicen con la bomba! ¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos de nuevo a Arky y viene de nuevo al mod Dinotech ya sabéis que este mod lo enseñamos en el canal hace poco tiempo y para añadir más nuevas criaturas que tengo ganas de enseñaros y las ponemos un poco a prueba en este pequeño vídeo, ¿vale? Recordad, va a ser un vídeo muy cortito en el cual mostramos y hacemos un poco un pequeño test de lo que no trae este mod y estas criaturas, ¿vale? Recordad, antes de comenzar el vídeo dos cositas importantes, lo primero abajo tenemos el sorteo de Instant Gaming, estamos sorteando un juego para que vosotros podáis llevaros el juego que tú quieras abajo en la descripción del vídeo, el primer link que hay sorteo de Instant Gaming, apuntaros y compartidlo contra más gente se apunte, a ver si batimos el récord del último contra más gente se apunte, mejor, ¿vale? Recordad, a más gente, más sorteo de hecho llevamos casi casi un juego por mes sorteándolos y la verdad es que el último se mueve en el Zoo ¿vale? Y también recordaros que tenemos el enlace de Nitrado, abajo en la descripción debía tener ese enlace, ¿vale? Para si habéis encontrado un servidor de Ark o de cualquier juego, abajo Nitrado tenéis el enlace y estáis apoyando el canal directamente Vale, vamos al lío entonces tenemos aquí varios bichos, concretamente tenemos el Diffin, el Dragón, el Raiser, que no sé lo que es, ¿vale? Y demás Voy a ponerme en modo creativo un momento Ahí ya tenemos el modo creativo porque estos se pueden craftear Recordad que lo podemos hacer nosotros en una mesa que nos trae el mod Y bueno, vamos a repasar un momentito, abrimos aquí el mod tech, abrimos aquí esto y viene, nos trae por ejemplo, recordad que este mod nos trae un pingüino, el kairuku una otter un gerbo, oye, el gerbo me lo voy a hacer por curiosidad no me acuerdo como era, el vulture nos trae también un verde buffo, nos trae también, bueno, caprosuchus el seeker, que lo probamos el otro día va a morir lo que sea el quentrosauros que lo hemos sacado que ese es nuevo, Dimetrodon ah, mira, Dimetrodon creo que también es nuevo Percebufo nos trae también, por ejemplo, este griffin ¡Oh! Esto mola, esto tiene pinta de que sea vale, un sempre griffin, este es el griffin que hemos sacado también nos trae un caprosuchus el dragón el Raiser equipable también es otro objeto para Raiser el basilisco, que lo tenemos del otro día también eh, tenemos aquí el Denonicus que lo probamos el otro día el dragón, el espino el tericino el tericinosaurus eh, y ya está ¿vale? y la montura del Raiser que lo tenemos aquí bueno, el unsamble Raiser y el dragón, ¿vale? estas son las criaturas que nos trae ¿vale? el dragón se ha ido, tío ahora vamos por él bueno, pues como veis estas son las criaturas que nos trae el mod y lo vamos a hacer en un momentito de una forma muy rápida hombre, el Dimetrodon creo que lo enseñamos en el último vídeo, ¿vale? pero bueno eh, ya se ha colado, ¿vale? la verdad es que no me acordaba que ya lo había sacado ya y aquí tenemos por ejemplo también pues por ejemplo el gerbo no me acuerdo si saqué el gerbo el otro día si saqué el gerbo me suena que sí que lo sacamos, ¿no? con el casco del T-Rex exactamente aquí tenemos el gerbo lo que pasa es que este es el Refresh Coro creo que se podría cambiar el color pero no sé exactamente cómo va con el mod y aquí tenemos también otro era el Dimetrodon un sample es el mismo que nos sacó antes Dimetrodon bueno, pues tenemos los Dimetrodones oye, lo que parece que han cambiado un poquito la textura del Dino, ¿no? estas skins no me son el Dimetrodon este tipo de colores en las patas vale, aquí tenemos armaduras para el Tino bueno, aquí tenemos el Griffin eh, Griffin Armor aquí tenemos fijaos pero tenemos eh si, como aquí pongo Griffin tenemos aquí por ejemplo esta tenemos este el un sample, ¿vale? y el saddle que la verdad es que está bastante chulo o sea, le da 50 de armadura 50 de armadura a un Griffin la verdad es que no está nada mal las estadísticas como veis salen del nivel top del servidor en este caso lo tenemos de nivel 225 4.500 no cambia muchísimo pero vamos a ver si vemos algún tipo de diferencia, ¿vale? en velocidad de movimiento bueno, velocidad de movimiento es una auténtica pasada, ¿vale? está súper pasado y en daño vaya este daño es base ¿vale? o sea, es en daño base del Griffin la verdad es que no está nada, nada mal me parece una auténtica barbaridad que peguemos todo eso ¿vale? y de hecho nos ha dado un buffo si os dais cuenta el Kentrosaurus mira, tenemos un buffo del Kentrosaurus ahí abajo a la derecha que parece que es un escudo, ¿verdad? vale, como podéis ver bueno, pues el Griffin la verdad es que esta es la leche por cierto creo que este Griffin si no os recuerdo mal se podía criar, ¿vale? a ver, por aquí exactamente el Griffin este si no os recuerdo mal ¿ves? tiene género este concreto es hembra y lo podemos criar, ¿vale? con lo cual está genial fijaos por cierto el Kentrosaurus ¿sabéis lo que hace el Kentrosaurus? bueno, aquí está el raptor que me está pegando una paliza pero por cierto el Kentrosaurus nos protege este tipo de cosas, ¿vale? le devolvemos el 100% del daño lo que pasa es que cuando empezamos con el modo creativo no va a funcionar, ¿vale? pero bueno aquí el coleguita Griffin pues ha dado buena cuenta de ellos paramos aquí un momento no me preocupa nada lo que haya hecho el Kentrosaurus tiene una facultad también vamos a soltar un momentito a ver si lo podemos si lo encuentro joder, como es esto es pequeñísimo que produce queratina en el tiempo, ¿vale? y también podemos convertir la queratina en chitín con lo cual pues mira tiene su gracia, ¿vale? vamos a ver como lo craftea si esto es así esto es no sé por qué no está crafteando no sé si falta algo ¿qué es lo que pide? ah, no podemos craftear queratina con chitín podemos convertir la queratina en chitín pero como habéis fijado la velocidad de crafteo que tiene o sea, es la leche o sea, está muy bien en el momento que lleva esponeado que apenas son 15 minutos nos ha hecho 200 y pico está genial, ¿eh? es un bicho que está hecho pues eso, para farmear y el griffin como veis pues lo podemos hacer criar ¿no? y la verdad es que sus estadísticas como habéis visto son la leche o sea, ahí podéis ver un poco vamos a verlo como escala un poco tenemos un nivelito en vida escala 300 puntazos sin daño podemos subir velocidad de movimiento y velocidad de crafteo porque también podemos craftear los objetos del mod que por cierto mira, podemos hacer el combo mira, si te sacas un griffin acabo de pensarlo mira, si pillamos el inventario del kentro lo soltamos aquí un momento le pillamos la queratina que ha hecho el kentro pop, 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 pop nos llevamos el kentro ponemos en el griffin y le pasamos al griffin todo esto y fijaos que ahora en principio podemos craftear raw meat porque no la detecta el raw meat ah, bueno para hacer el berzo piden 1300 madre mía 340 vale piden bastante más piezas pero fijaos el combo que entro dragón por ejemplo y este podemos cambiar podemos convertir las piezas que necesitamos por ejemplo para hacer un dino nos piden cabeza de genérica brazos, etc según el dino nos piden más o menos piezas así que bueno tiene su gracia vamos a dar aquí un poquito de caña a este ahí estamos aquí farmemos la pieza 82 de carne me ha dado este colega, ¿eh? farmía carne como un campeón el daño pues sube un 10% el griffin cada punto la verdad es que no está mal pero tiene la misma deficiencia que tiene por ejemplo el el griffin base, ¿vale? que el tema de la estamina esa deficiencia la sigue manteniendo eso es una cosa que tenemos que tenerlo en cuenta fijaos hemos subido 200 con dos puntitos hemos subido 200 puntos en daño la verdad es que es una tética pasada mira, ya por ejemplo podemos hacer este, ¿vale? volando podemos ponerle darle la orden que haga una piel del mod, ¿no? para craftear y tal la verdad es que está genial pues eso es lo que nos da el griffin el kentrosauro nos da una protección bueno, una devolución de daño del 100%, ¿vale? a las criaturas y bueno, la verdad es que está curioso vale, sí vamos a enseñar un momentito esto también para que lo podáis ver por si acaso alguien no vio el primer vídeo aunque bueno, en el vídeo lo podéis ver por ahí vamos a hacer una foundation tech vale, se llama creatures generator lo tenemos aquí vale, he hecho un puente tú no me das cuenta a ver, vamos a hacer una foundation un momento porque me va a hacer falta para colocar esto esta misma vale colocamos esto aquí y vamos a colocar aquí el creature generator vale en este objeto es donde podemos craftear los dinos vale y como veis por ejemplo pues nos sale aquí para craftear por ejemplo, mira por ejemplo un seeker nos pide dos brazos una piel una cabeza una pata y un torso dos patas y un torso farmeas esas partes y un tegu grade farmeas esas partes y luego se las metes en su inventario y ya está las metes aquí y este sale el dino y lo sumoneas no tiene más pero bueno ya hemos visto un poco lo que es el griffin la verdad es que no está mal hemos visto el kentrosaurus baby bueno, que no es baby simplemente es un kentrosaurus por cierto vamos a ver cuánto craftear fijaos 51 de queratina y no hemos hecho nada por lo cual aquí está brutal bien, aquí tenemos otro también que no lo he sacado antes que es este el un sample esto es una especie de dunclosteus ahí lo tenemos por cierto, está bien no puede salir de aquí es que es muy grande uy, sí, sí, sí que sale sí que sale he pensado, digo verás tú cómo no podemos sacarlo de ahí pero bueno aquí tenemos fijaos qué pasada de bicho está brutal ahí lo podéis ver es impresionante este dunclosteus está guapísimo el tío con esos teuté que es la leche no sé exactamente si hace algo especial en el momento lo que vemos es que el tío puede navegar en aguas muy poco profundas y eso está genial vamos a comprobarlo tenemos un buffo que no gastamos oxígeno ahí lo podéis ver y vamos a comprobarlo un poquito vamos a tomar un paseo por aquí aquí tenemos una mena de aceite uy, la mena de aceite de los pobres me acuerdo que cuando jugaba PvP era la primera que farmeábamos siempre esta de aquí de esta zona de esta playa de hecho qué tiempo se lo que jugaba en The Island qué guay ahí lo vemos 37 de aceite de un mordisquito no está mal vamos a ver cómo se defiende el colega pegamos 200 ¿vale? a nosotros no nos hacen nada ¿vale? literalmente porque tenemos puesto en modo creativo pero realmente a este dunclosteus no le van a pegar prácticamente nada es un auténtico tanque tenemos también montura tengo aquí de montura da 50 de armadura extra tú y escala un 20% prácticamente en daño es una pasada 328 pegan es una pasada que pegue tantísimo este dunclosteus es la leche y como podéis ver su diseño está chulísimo con la R hacemos algo con el botón derecho vale disparamos proyectiles brutal míralo la leche oh dios 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 oh vale mi puntería es una basura ok vale no le hemos dado muy bien ha sido muy buena esa code a ver ¿hacemos daño hoy? no a la estructura bueno mira mira somos oh rompemos las estructuras a distancia que pasada tío pues esto para el pvp tiene muchas cosas no está muy guapo lo que pasa que a una manta es muy complicado darle ¿vale? ah vale es que claro es donde tú apuntas tío es donde está apuntando el dunclor es casi mejor disparar así ahí sí ¿ves? es que claro estaba apuntando donde yo disparaba donde yo miraba y realmente este no es donde tú miras ¿sabes? vamos a ver si podemos darle a este ahí tenemos ¿ves? este sí así sí así es otro rollo ya vale ahí tenemos otra manta uy gasto lo que pasa es que fulmina la estamina ¿no? si le disparo esa está muerta se carga la estamina por completo hay que dejar que recupere estamina oye escala muy bien este bicho tiene 26.000 de vida eso hay que tenerlo en cuenta también te encuentro una cosa cuando a un bicho le sale música en un mod es mala señal ¿vale? significa que este bicho fíjate que estoy gastando estoy sprintando permanentemente por eso no recupero esta mina oh que me va a dar que me va a dar la nidaria pura nidarias estas tú mira me galodón adiós me galodón uuuh wow que pasada adiós nidarias bueno si le doy a la nidaria con el duncle este yo soy la madre mejor me las cargo ¿vale? que me voy a electrocutar y ya sé cómo va a acabar la copa wow pues la leche me gusta muchísimo el duncle está muy guay me gusta gustando muchísimo oye es una de las criaturas que me ha gustado de este modo ahora mismo es una pasada me está flipando ¿eh? me ha gustado mucho oye dentro que es el mod el duncle esteus me parece una pasada sobre todo por el tema ese de que pueda disparar con la C hacemos algo disparamos igual con la C disparamos igual ¿vale? ah no espera espera vale con el botón derecho con el botón derecho disparamos el lado derecho mira y con el enlace el lado izquierdo curioso o sea cada botón dispara uno de los proyectiles distintos ¿es diferencia de uno a otro? a ver es igual es lo mismo es lo mismo es lo mismo o sea hacemos lo mismo pero con botones distintos oye es una pasada el duncle me ha gustado muchísimo mira que no lo había probado antes de grabar no lo había probado pero me ha gustado me ha impresionado muchísimo me gusta mucho este duncle este vamos a dejarlo un poquito asomado para que lo podamos ver luego pero fijaos el diseño que tiene está muy 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 chulo oye es una pasada luego tenemos otra criatura nueva que es este que es el Riser que la verdad es que está también muy guapo también sale musiquita cuando lo invocas lo cual está genial tenemos también un objeto especial para él era este se llamaba Riser vale vamos a ver si tenemos alguno de Riser tenemos el engram de Riser Saddle la montura tal cual Riser Texaddle lo ponemos aquí y voilà otro bicho especial como podéis ver tiene 38.000 de vida lo cual ya es llamativo ya nos dice que esto aquí es algo grande y bueno ya podéis ver que este es súper mega rápido es una pasada podemos saltar brutal oh dios que pasado esto que es que le he dado le he dado un control muy bien uh la forma de pegar es un poco especial vale me hace un ataque así como escupe o sea como si moviese la cabeza para adelante vale rompe los objetos con el daño vale o sea caminando las piedras las partirá no las piedras las salta vale saltamos un salto muy largo muy bien tipo Ripper no hay ninguna historia muy bien botón derecho botón derecho tiramos fuego vale hola parasaurio pegamos nueve no hacemos gran cosa pero si hacemos un desangrado con lo cual mola vale con la X nada con el control no puedo recargar ah vale es un buffo es un buffo cuánto digamos ahora 420 tío es una pasada que pegue tantísimo con la R hacemos algo mira con la R hacemos otro tipo de mordisco a ver a ver espérate con la R que hacemos ah con la lengua hacemos el ataque con la lengua vale 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 vamos a girarnos aquí o la lengua eh porque me ha tirado me ha tirado me ha tirado me ha desmontado porque me ha desmontado no le doy vale bueno no lo puedo enganchar con la boca vale tengo el buff uuuuh adiós chaval como ahí lo llevas uy me gusta mucho a ver lo bueno que tiene a ver dentro de las criaturas básicas o sea las criaturas terrestres siempre me gusta que sean así que se muevan a esta velocidad y la verdad que este es un gustazo otra cosa que tiene buena es que rompe los objetos los árboles con muchísimo daño y parece que no te atascas ¿no? exactamente no se atasca prácticamente nada eso está genial ¿vale? es una cosa que lo facilita muchísimo para ser usado si no da mucho asco con el AC hacemos el típico movimiento de cola del Reaper no tiene nada y empujamos ¡guau! ¡qué pasada! ¡cómo les hemos empujado! ¡qué guapo tío! eso me ha pasado me gusta este me gusta mucho este me ha gustado también bastante oye pues este está muy guay tío este me ha gustado mucho sí señor saltamos por aquí ¡guau! oye me gusta mucho la verdad es que está dentro de los animales de este mundo es muy divertido de usar lo que pasa que vamos a ver cuánto pide porque este tiene que pedir o sea este tiene que pedir bastante ¿vale? este es uno de los top este seguro que este nos pide bastante vamos a comprobarlo aquí en la cajita cuánto nos pide el Ryzer nos pide mira nos pide 5 brazos 6 pieles 3 cabezas 5 patas 4 4 colas 5 torsos y 8 piezas tech ¿vale? con lo cual estamos hablando con un bicho que está hecho para que esto escale y sea una auténtica bestia dentro de lo que es el mod ¿no? y pues está currado el tema este con un farmeo limitado puede estar un pese curioso 38.000 de vida 42.000 4.000 de vida por punto daño de 186 a 206 un 15% o sea es muchísimo ¿vale? estamos hablando de una auténtica bestia este bicho puede llegar a tener no sé este puede llegar a los 100.000 de vida con facilidad ¿vale? pasarlo de hecho con bastante facilidad o sea es una auténtica bestia el Ryzer y la verdad es que me ha sorprendido muchísimo y vamos a probar el dragón que es el último que nos queda por probar de los nuevos que han incluido diré bueno Cody lo estás probando de una forma muy rápida sí lo estoy probando de una forma muy rápida para enseñaroslo más que nada ¿vale? para que lo podáis ver un poco y hay siempre algún comentario que me dice Cody ¿para qué haces este tipo de vídeos? pues para enseñaros un poco lo como es el mod por si os interesa o no os interesa instalaroslo ¿vale? es un poco una prueba y aquí tenemos el dragón sale en nivel 150 capado y tenemos la cloac la cloac lo que hace es un costume que lo hace invisible ¿vale? aquí podéis ver casi invisible bueno sí técnicamente es invisible si lo paras en el cielo y le quitas el fondo el fondo verde no se ve le voy a quitar la cloac para que lo podamos ver mejor y el dragón pues es uno de los animales también top de lo que es el mod porque también sale musiquita 60.000 de vida lo podéis ver 228 en daño y sale de nivel capado ¿vale? todos los animales de este mod salen con el nivel capado ¿vale? este no se puede criar no es veredeable pero oye con el structure plus o un mod así sí que podríamos llegarlo a criar lo podemos activar ¿vale? lo que pasa es que te sale una cría que nos cría vamos a ver aquí tenemos un el típico dragón vale con el aliento pegamos de 200 a un titano ¿vale? y 800 le pegamos de hostia la verdad es que no está mal es muy rápido o sea esto es muy muy rápido pegamos a un antino normal le pegamos 2700 ¿vale? es que también le voy a pegar al titano que tiene el mayor blindaje del juego en conjunto con el Dunclosteus creo que usa el mismo blindaje el Dunclosteus de hecho 2700 de hostia 1800 con mate boost es una auténtica pasada el aliento no rompe piedras podéis verlo el aliento sí el aliento no funciona ¿vale? lo que sí que hace es que parece que le meto un debuff ¿no? a los bichos parece que le meto un debuff vale el aleteo normal del dragón que empuja y lo podéis ver como empuja al carno con la X hacemos algo nada con el control nada nada solamente tiene los ataques básicos normales ¿vale? la C hacemos el aleteo con la X nada botón derecho aliento alzamos el vuelo X aleteo X nada clic izquierdo mordisco ¿vale? los ataques básicos de lo que es el dragón no tiene nada en especial la verdad lo bueno que sí que tiene es que es muy rápido fijaos volando normal sprintando la X también le dura muchísimo y esto va a escalar como una tóptica bestia mira de hecho vamos a cargarnos este este go uy este este go este es pino y fijaos vamos a ver como escala 5 nivelazos que tenemos en vida de 60.500 pasamos a ¡buaaaaa! 88.000 está mal de 88.000 a 116 de stamina de 4.500 a 11.000 ¡bueno! este que pide para craftearse de 228 a 300 a 374 bueno esto esto no 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 esto no está bien no puede estar bien o sea es imposible o sea yo me doy un paseo con este dragón lo le veo los 74 niveles y que llega a millones esto rompe totalmente el temario ¿vale? o sea ¿qué me estás contando? está muy pasado ¿eh? esto está muy pasado tíos es brutal ¿qué me dices? ostras colega espérate a ver a ver a ver vamos a levearlo un poco tíos porque yo esto me acabo de quedar muy flipado ¿vale? que esto pegue tantísimo y eso me encanta está genial no hombre a ver siempre que pruebas un dinasí roto pues por ejemplo ahora que estoy jugando la serie de origen me gusta ¿no? pero esto está un poco pasado un poco bastante pasado fijaos el daño mira 600% en 5 niveles ¿vale? es muchísimo pegamos ahora ¿cuánto? 7000 iba a decirlo 7000 7000 de sopapo que pegamos a los paracer tío los destrozamos de un solo golpe es una auténtica pasada y fijaos la velocidad de movimiento que tiene esto o sea es una auténtica barbaridad que este bicho sea así ¿vale? el aliento está capado parece ¿no? el aliento pegamos de 500 por tick ¿vale? a un animal sin mate boost hacemos 500 bueno no está mal un pronto aquí que también viene bien ¡eh! ¡uh! tiene carga ¡oh dios! soy feliz espérate no puedo farmear más pero mira ¡oh! esto siempre lo querían los dragones tío de cualquier mod un momento lo más cercano el placer esto ostras es que llevo muchísimo tiempo esperando esto tío es que es brutal ¿sabes? craftear todo 25 no lo craftear ¿por qué? ¿por qué no craftear? ah porque no tengo espacio espérate tengo que limpiarlo así vale bueno no está no está no está leviándolo ¿por qué? ¿no se le vea? ¿por qué no se ¿por qué no se craftea la piel? ahora sí vale estoy capaz de hacer fíjate en un momentito que es un farmeo básico lo que tenemos aquí puesto destaquea ¿no? sí se había quedado pilladísimo ahí vamos a limpiar un poquito esto de prime mid es una barbaridad es una barbaridad yo no sé lo que va a pedir para craftearlo espero que muchísimo porque este bicho es una pasada a mí con lo que ha hecho de volar así ya me ha ganado o sea ya este mod lo voy a añadir en cualquier serie solamente por poder hacer esto con un dragón tío me voy a pasar horas así ¡uh! ¡wow! Dios que gustazo o sea la de veces que he ido volando con un dragón lento tedioso de la muerte y he echado en falta y hacer esta carga como si fuese el griffin me parece una pasada fijaos ¡oh! ¡oh! Dios que me ha encantado ¡ja ja ja! ostras que pasada la bomba tío ahora entiendo lo que dicen con la bomba ¡oh! que pasada este mod este mod lo voy a añadir lo voy a añadir a la serie de mod tío lo voy a añadir a la serie de origen no va a ser mi origen pero este lo quiero ¡ja ja ja! lo voy a añadir del tirón fijaos como escala esto bueno su velocidad de movimiento escala un 25% ¡ah! está rotísimo está muy pasado está muy pasado está pasadísimo está totalmente pasado fijaos que me gusta que deja hasta la bancha en el suelo un plan épico total de la muerte llega un trodón y me va a desmontar vamos un trodón un microraptor que a mí no me lo pido ¡oh! ¡no ha matado un galimimus tío! bueno pues queda guay ¿vale? al menos quedó guay ¿vale? a ver el microraptor de este coñazo que está fastidando el temario ¡guau! es una pasada igualmente me parece una auténtica pasada ¿vale? escala demasiado también es verdad os voy a ser sincero esto no está bien ¿vale? no está nada nada bien que escale así porque no es normal que un bicho escale esta forma vamos a acercarnos allí a donde tenemos la mesa para ver un poco qué es lo que pide para craftearse pero ya os digo yo que esto es una pasada esto es en plan disfrutar total un sable de dragón ¡vale! ¡esto se justifica! está justificado ¿vale? 50 brazos 50 pieles 50 cabezas 50 patas 50 tal 50 colas y 50 tal hay que pensar que ahí puede haber como unos un millón de comida ¿vale? un millón de carne más o menos aproximadamente luego tenemos ahí que pide unos 10.000 de elemento más el ensamble bueno tienes que gastar un ensamble de cada uno de los anteriores con lo cual hay que farmear muchísimo está justificado ¿vale? o sea es el top una vez que llegas con este ya tienes la última bestia y la verdad es que tienes que sacrificar otros para tener ese con lo cual sí que está justificado el gasto le da un rollo lo que es el mod el nivel de farmeo hombre si estáis en un servidor en el cual no se farmea muchísimo sí que está justificado el tener que esto sea este gasto o sea que tenga estos valores si es un servidor donde farmeas muchísimo el dragón te lo sacas en un día o en dos días con lo cual te rompe totalmente en un día te has aburrido el servidor porque ya con eso rompes todo teniendo en cuenta los parámetros que tienes directamente rompes todo oye si lo metes en un mod en un servidor donde tienes el primal fiar o tienes el prometeus o tienes una cosa de estas no pero si lo pones en un servidor con más normal y de anteriores este mod este mod destruye todo bueno y en resumidas cuentas la verdad es que sí está justificado ¿vale? la verdad es que se justifica un poco el tema del dragón porque claro fijaos que una por ejemplo un torso son 600 de carne que bueno que tampoco tanto pero 500 400 800 400 y luego esto por ejemplo son 100 de shards y 200 de... en fin hay un gasto detrás que sí que verdad que son 50 piezas de esas y eso es un temario ¿vale? de farmearlo y eso sí que es verdad que es caro pero oye el bicho bueno aparte luego tenéis que craftear un griffin el otro y el otro el otro ¿no? para sacrificarlo o sea que no es tan fácil como solamente invocar el dragón así que bueno es un mod de farmeo y eso sí que es verdad que se justifica con el modo farmeo pero oye la verdad es que igualmente el mod pues está muy chulo y me gusta mucho está genial pues nada lo dicho lo he dejado aquí en un vídeo muy cortito para enseñaros un poco este mod la verdad es que está muy guapo tenedlo en cuenta si os gusta si me acuerdo en la descripción del vídeo pondré el link si no buscáis Dino Tech Plus y lo tenéis ¿vale? en el workshop de Steam de Ark y lo podéis instalar y oye el tirón con la configuración por defecto pues ahí lo tenéis los bichos ¿no? para todos los domesticar bueno domesticar poderlos invocar o craftear nada lo dejamos aquí espero que os haya gustado espero que os haya parecido interesante como siempre digo suscribíos a mi canal si os ha gustado dejad cualquier comentario en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo tíos un saludo y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!